Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en Publix esta semana. Las ofertas semanales para mí comenzaron hoy que es jueves y terminan el miércoles. Como siempre menciono, revisen sus ofertas semanales porque en ciertas ciudades, en ciertos estados, las ofertas semanales terminan los martes y empiezan los miércoles. Con eso dicho, no hice muchas ofertas con cupones, pero ya saben que en este canal yo presento ofertas con y sin cupones, ofertas que son muy buenas, incluso sin cupones, así que se las voy a mostrar. Esta semana la verdad que no creo que hay muchas buenas ofertas en mi opinión, pero pues siempre hay ofertas que se pueden encontrar, así que vamos a comenzar. Lo primero es el Oh Yeah, esta vez decidí comprar otra variedad, la de Cero Azúcar. Estos están a precio de oferta a 2 por 6 dólares o 3 dólares cada uno. Así que 3 dólares por uno hay un cupón en el libro verde de un dólar en la compra de uno y aparte en Coupons.com hay un cupón que se puede imprimir de un dólar en la compra de uno. Luego de ese cupón sale a un dólar que me parece espectacular. Si no saben, yo había comprado la otra variedad que es solamente plain y sabe muy, muy bien. Así que buenísimo ahí. Así que para aquellas personas que no pueden tomar leche de vaca, esta es una alternativa. Los siguientes son los Pringles que están a compra uno no gratis. En mi tienda están a 1.79. Yo decidí comprar cuatro de ellos. Utilicé un cupón que salió en los inserts de un dólar en la compra de cuatro. La verdad que no hice la matemática, pero pues buenísimo precio luego de ese cupón de un dólar en la compra de cuatro. Y como pueden ver, hay varias variedades y pues ahí lo decidí agarrar. Los siguientes son los cereales de Kellogg's. Incluyen estos pequeños. También incluyen los que vienen con los paquetes más pequeños, pero son varios paquetitos pequeños que está a 4.45 en mi tienda. Y obviamente también incluyen las cajas grandes. Así que decidí agarrar dos de ellos, dos de las pequeñas, porque tengo muchísimos de las grandes. En mi tienda están a 1.19. Así que por dos de ellos fue 1.19. No hay cupón para este tamaño, pero me parece una buena oferta. Y es fácil de llevar para los niños o para uno un snack bien pequeño allí. Lo siguiente que agarré. Este es un producto que quería probar, por lo tanto lo agarré. Estos están a precio de oferta a 4.99. Y hay un cupón digital de 2.50 que se puede agregar. Así que luego de ese cupón sale a 2.49. Ahora, obviamente no es la mejor oferta para Dish Soul, pero yo lo quería probar y pues ahí está. Por 2.49 nada mal. Y decidí agarrar el olor de manzana. Así que si ustedes han probado, si han utilizado este producto, avísenme cómo les gustó. Porque pues ya saben. Los siguientes son los Norpasta Sides. También incluyen los que son de, los que vienen, los que se pueden hacer 30 minutos en el microondas. Hay cupones en frente de ese cupón de 50 centavos. Ya desafortunadamente no hay reembolso en iBota. Pero yo decidí agarrar estos porque estos, la verdad que no me gustan los que se hacen en microondas, que están un poco más caros, que están a compra uno no gratis a 1.99. Pero hay un cupón de 50 centavos bajando el total a 99 centavos por los dos. Ese es el que se puede hacer en microondas en 30 minutos o 30 segundos. Pero a mí eso en lo personal no me gusta. Así que decidí agarrar estos que son los Pasta Sides y los Rice Sides. Pero yo decidí agarrar Pasta, que está, compra uno no gratis y en mi tienda están a 1.63. Así que por cada dos, 1.63. Yo no tenía ningún cupón, así que eso fue lo que pagué por cada dos, que no me parece nada mal. Pero si a ustedes les gusta la variedad que se puede hacer en el microondas, entonces revisen que en su tienda tengan ese cupón de 50 centavos en la compra de uno. Recuerden que ese cupón tiene límite de dos, así que solamente pueden utilizar dos. Pero agarren un par de esos cupones porque esos cupones no expiran hasta abril. Así que ahí está. Pero yo decidí agarrar estos. Nunca había probado esta variedad, así que las quería probar. Los siguientes son los Cake Mix de Duncan Hines. Están a compra uno no gratis. En mi tienda están a 2 dólares con 59 centavos. No utilicé ningún cupón. Eso fue lo que pagué por los dos. Esta no me parece nada mal. A mi niña le gusta hacer cupcakes y esta es la única marca que no contiene leche de las marcas que he visto en CVS. Perdón, en Publix. Así que pues decidí agarrar la de fresa y decidí agarrar la de vainilla. Así que buenísimo allí. Lo siguiente que agarré son el queso de Pace. La salsa también de la salsa de que no es de queso, sino la salsa normal de esta marca Pace. También está comprando uno gratis. Yo decidí agarrar la de queso porque a mí me gusta comerlo con chips. Así que estos están en mi tienda 3.49. No utilicé ningún cupón. Eso fue lo que pagué por los dos. Así que me salió a un dólar 75 cada uno. Que me parece bien porque la de la marca de Publix estaba a dos por cinco dólares. Así que este me salió más económico. Y pues decidí agarrar la salsa con queso y el queso blanco dip. Así que buenísimo allí. Si ustedes tienen cupones, no sé si habrá cupones, pues pueden revisar si hay cupones para este producto. Lo siguiente que agarré fue estos Benihana Antraise. Estos están a comprar uno no gratis. En mi tienda están a cuatro dólares con 79 centavos. Yo decidí agarrar dos de ellos. Obviamente solamente les estoy enseñando uno. Pero tienen muchas variedades. Así que no hay ningún cupón que yo sepa. Así que pagué 4.79 por dos de ellos que no me parece nada mal. Yo sé que estas comidas son muy buenas en esos dados casos que no quieran cocinar. Yo sé que son muy altas en sodio. Pero pues para aquellas tardes o noches o días que no quieran cocinar. Esto es una alternativa. Así que yo nunca he probado esta marca. Pero pues me intrigó. Así que pues Hibachi Chicken Rice. Y agarré el... No recuerdo cuál fue la otra que agarré. Pero también era de arroz con zucchini. Así que buenísima. Hay una buenísima oferta. Como les mencioné, muchas ofertas sin cupones. Esta es la oferta de la semana. Muchos blogs lo han presentado. Yo espero que ustedes tengan este cupón. Yo dejaré dónde está este cupón localizado en los inserts. El Nutrish, Rachel Ray Nutrish, comida de perro. Está a compra o no gratis. En mi tienda están a 8 dólares con 76 centavos. Hay un cupón que salió en los inserts de 4 dólares en la compra de uno. Así que yo compré un total de 4 de ellos. Utilicé 4 cupones. Así que por cada 2 comidas de perro me salió a 76 centavos. Que me parece una buenísima oferta. Ahora, obviamente, si su perro no le gusta esta comida o si no tienen perro, es un buen producto para donar. También la comidita de gato, que es la bolsa un poco más pequeña. Esta también está a compra o no gratis. Pero el precio es de 6.99. Así que yo decidí agarrar dos de ellos a 6.99. En el mismo inserts donde está el cupón para la comida de perro. Hay el cupón de 3 dólares en la compra de la comida de gato. Así que utilizando dos de estos cupones sale a 99 centavos por cada dos bolsas o 50 centavos cada uno. Que me parece muy bien. Otro producto que es bueno para donar si no tienen gatos. Yo no tengo gatos, pero yo tengo familiares que tienen gatos. Así que pues siempre trato de hacer estas ofertas y salen muy económicos. Otra cosa que mencionar es que si su tienda acepta cupones de Target, pueden esperar hasta el día domingo. Porque hay un cupón de creo que 15 dólares en la compra de 60 comida de perro. Así que pueden esperar. Sin embargo, en mi tienda no tenía muchas comidas de perro. Tenía mucha comida de gato, pero no de perro. Así que es posible que si esperan hasta el domingo no haya el producto. Pueden pedir rainchecks si gustan. Pero pues yo no quise esperar hasta el día domingo. Pero esa es una opción y les va a salir gratis. Y con una ganancia si utilizan ese cupón y compran 4 de las de perro y 4 de las de gato. Ahí pueden hacer su matemática de acuerdo a lo que ustedes quieran. Recuerden que no hay que hacer todas las ofertas que los blogs y que los videos les presentan. Los blogs y los videos solamente les presentan las ofertas y ustedes deciden cuáles ofertas agarrar. Con eso dicho, les voy a enseñar mi recibo aquí. La cajera que yo siempre voy, o sea, siempre voy los jueves en la mañana y es la misma cajera. Ella tiene gatitos y ella me preguntó si tenía cupones adicionales. Y pues yo tenía solamente cupones adicionales para la de gato. Así que desafortunadamente no tengo más para mostrarles. Porque le di los cupones que tenía este restante a mi cajera. Pero así que aquí está mi recibo. Todo lo que compré, todo lo que les mostré es lo que compré. No compré nada adicional. Y aquí están todos los cupones. Y este mi total fue veintitrés dólares con noventa centavos. Más impuestos y ahorré un total de setenta y dos dólares con noventa centavos. Y lo chistoso es que cuando me estaba poniendo mis productos en para que ser escaneados. La persona detrás de mí dijo debe haber muy buenas ofertas con comida de perro. Porque agarré cuatro de estas y dos de las de gatos. Y pues cuando vio mi ahorro, cuando vio mi total dijo wow, se sorprendió. Y esa es la reacción que me gusta ver cuando cuponeo. Y pues eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.